Amenazas y más amenazas. El alcalde de Cuenca, Christian Zamora, reforzó su seguridad tras recibir amenazas, aunque desconoce de dónde provienen. Solo explicó que podrían estar relacionadas con la gestión en materia de seguridad implementada en la capital Azuaya. ¿Y esa falta de comunicación? La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, reclamó al presidente de la institución, Allen Berbera, por no informar al Pleno sobre la conformación de una veeduría ciudadana ordenada por un juez de Montecristi. El 10 en Argentina. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes 5 de septiembre a su patria para sumarse a los entrenamientos del albiceleste con miras a la doble fecha de las eliminatorias del Mundial 2026.